Bueno, finalmente contentas con la plata, creo, a falta de confirmación, pero individualmente las sensaciones no han sido las mejores, la verdad, un poquito fuera de carrera, un poquito con falta de ritmo de competición, de sentirme más competitiva, me han faltado muchas cosas en carrera, ni tan mal, porque el resultado no ha sido malo, pero me faltaba. También es cierto que preparándolo en dos meses tras la lesión, pues pese a que esos dos meses no he tenido ningún contratiempo, pues bueno, era pedir mucho también, hacerlo mejor. Así que bueno, un poco agridulce. No, la verdad es que no está mal, no está mal. Lo que pasa es que siempre quieres, la verdad es que tengo que estar agradecida solo de estar, de haber podido estar en línea de salida y de haber corrido sin ninguna molestia, pero bueno, siempre te puede un poco el querer más, el querer haberlo hecho mejor, con mejores sensaciones, llegando, solo estar acostumbrada a llegar al final con fuerza, con ganas de más y esta vez era un bueno, a meta y listo. O sea, sí que he podido hacer el último kilómetro más fuerte, pero nada más. Sí, aún así he mejorado el puesto, ya sabía que era muy complicado hacer mejor puesto incluso, porque así como hace, pues eso, en Berlín, con la marca que hubiera hecho ahora, pues ahí hubiera hecho mucho mejor puesto ahora, el nivel, a nivel de europeo está altísimo y bueno, realmente siendo fría, pues bueno, el puesto está bien, el décimo octavo puesto, pero bueno. Bueno, me vino bien la parada por la lesión, creo que me ha venido bien competir aquí y verme un poco en qué nivel estoy ahora mismo y bueno, todo suma, todo es parte del rodaje para coger una regularidad. Bueno, a mí siempre me ha gustado ir paso a paso, paso a paso y ya está, y lo que tenga que venir vendrá y nada más, disfrutando del camino, aunque suena tópico. ¡Gracias! 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 Die Medaillen werden übereiten, die Paragiotis Imakos, europäischer Leiter, der die verbandene Arzne-Mitglied. Marta Gallimani, Elena Lujo. Aplausos